Más de 20 personas detenidas en el sur de China cuando participaban en una protesta contra la construcción de una incineradora. La policía ha reprimido con dureza la manifestación, tal y como puede apreciarse en estas imágenes grabadas por un videoaficionado. Unas 10.000 personas salieron este domingo a las calles de la localidad de Lubu, en la provincia china de Canton, para protestar contra los planes del gobierno local de construir una incineradora cerca del río Xi. El temor de los habitantes de la zona es que se contamine el caudal del río. Las autoridades locales aseguran que los manifestantes atacaron con violencia a la policía y que se educará e investigará a los detenidos. Sin embargo, varios testigos defienden que la protesta fue pacífica.